Hermanos, yo quiero invitarles para que cambiemos la historia de nuestra familia para bien, de sus hijos, de nuestros hijos y de nosotros también. En esta generación podemos cortar, arrancar todas las cadenas, ataduras y maldiciones que vienen de los antepasados. Toda influencia negativa. Nosotros podemos hacer mucho para que nuestros hijos sean bendecidos. Ellos dependen de esta oración que hagamos. Por eso les invito para que hagan durante 40 días esta oración. Porque cada día el Señor va a liberar un área distinta de cada uno de sus hijos. Hermanos, el número 40 es importante en la Biblia. Se menciona muchas veces, por ejemplo, 40 años duró el pueblo allí en el desierto para llegar a la tierra prometida. 40 días estuvo Moisés allí en el monte Sinaí esperando hablar con Dios y trajo una bendición grande también para su pueblo. Por eso yo sé que la bendición va a ser muy grande para nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Como dice la palabra de Dios, dice que nosotros podemos tener algunas influencias como consecuencia de actitudes negativas de nuestros antepasados. Dice la palabra de Dios en Éxodo 25 y 6. No te inclines delante de ellos ni les rinda culto porque yo soy el Señor, tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Qué hermoso es saber que Dios, la misericordia es más grande. Mil generaciones, hoy podemos iniciar esa bendición para todos nuestros descendientes y abarcará, avanza y llega a mil generaciones más. Dios, mire cómo podemos nosotros ser instrumentos de bendición. La sanación intergeneracional se logra a través de una oración, que es limpiar el árbol genealógico. Es orar para que toda tendencia maligna que viene de nuestros antepasados sanen. Es decir, nosotros no solo heredamos la parte biológica, sino también heredamos cualidades y tendencias al pecado. Influencias negativas que nos afectan sin que nosotros queramos. Y muchas veces decimos, pero por qué mi hijo o mi hija tiene esa conducta, pues me desconcierta porque no tiene por qué ser así. Y el mismo muchacho o la misma niña se puede sorprender de sus actitudes, hermanos. Es que es una tendencia inconsciente a repetir una conducta negativa que viene normalmente de los antepasados. Eso es una atadura y hay que romper esas ataduras a través de esta oración. Se ha descubierto que las personas traen por sus antepasados muchas ataduras y hay algunas muy fuertes. Por eso les invito que hagamos esta oración. Como les decía anteriormente, no solo una vez, ojalá a los 40 días para una liberación completa y dar un curso nuevo a nuestros hijos de bendición. Una nueva vida de cambio para bien de ellos. Vamos a hacer esta oración y digamos, miremos primeramente a Jesús en la cruz. Visualicemos esa sangre que derramó en el Calvario y digamos, Señor Jesucristo, Hoy te pido que extiendas tu bendición sobre mí y sobre todos mis descendientes. Reclamo la bendición para mil generaciones más. Permite, Señor, que toda atadura, toda cadena que viene de los antepasados se rompa ahora mismo. Quedé destruida y liberado cada uno de mis hijos. Sana, bendito Jesús, cualquier efecto negativo transmitido a través de todas las generaciones paternas y maternas. Señor, todos estos efectos negativos que queden ahora sin fuerza, sin poder, para que mis generaciones futuras, mi linaje, sean de bendición. Benditos donde quiera que vayan, que progresen en todo lo que emprendan. Vamos en oración a colocar la cruz de Jesús y vamos a decir, Pongo la cruz de Jesucristo sobre la cabeza de cada una de las personas en mi linaje y entre cada generación paterna y materna. Te pido que dejes, oh Jesús amado, que tu sangre limpies, purifiques los lazos de sangre en el linaje de mis hijos. Pon tus santos ángeles, protectores, en torno a nuestros hijos. Imagínense en este momento esos ángeles alrededor de sus hijos. Coloque a sus hijos. Diga el nombre de ellos, de él o de ella. Permite, oh Jesús, que el Arcángel San Rafael, patrono de la sanación, administre tu divino poder a todos nosotros. En todas las áreas, toda enfermedad genética, que quede bañado y sanado con la sangre de Cristo. Para que se rompa todo ese código genético, quede liberado ahora mismo. Y no pasen enfermedades que se han heredado de generación en generación. Bendito Señor, en nuestro linaje paterno y materno, reemplaza, Señor Jesús, a aquellas ataduras que tienen mis hijos por una bendición muy grande, como es la unión familiar. Permite también una unión contigo, oh Dios. Santísima Trinidad, llega a cada uno de mis descendientes, de mis hijos, a sus familias, a su trabajo, sus sueños, sus empresas, para que llegue la bendición. Se transmita el poder tuyo, Señor, tu sangre preciosa y los libere de todas aquellas cadenas que no los dejan progresar. corto y expulso por el poder de la sangre de Jesús todos los espíritus o influencias negativas de los antepasados, de cualquier fuente genética, espiritual y física que esté afectando a cada uno de mis hijos. Diga el nombre de ellos, de él o de ella. Ahí colóquelo una vez más a los pies de Jesús para que queden bañados con esa sangre preciosa. Reclamo la preciosa sangre sobre mi vida para que todo lo que haya sido transmitido a través de mi línea paterna o materna. Queden liberados. Diga el nombre de sus hijos, de su hijo o hija, ahora mismo, por esa sangre bendita. Oh, sangre preciosa, sangre sanadora, protégelos, protégelo. Protégela de todo daño, herida, catástrofe, accidentes, calamidad o cualquier trampa del demonio. En el nombre de Jesucristo resucitado, rechazo, expulso, repudio, reprimo, reprimo toda fuerza oscura. Permíteme, Señor, que cualquier fuerza negativa que haya sido transmitida en alguno de mis hijos, diga el nombre de su hijo o de su hija, que haya que haya venido por línea paterna o materna, toda esa fuerza negativa sean reemplazadas en este momento por una bendición. Que sean benditos, bendito, bendita en todos sus emprendimientos. Señor Jesús, hoy quiero invocar tu preciosa sangre derramada en el Calvario para que destruya toda maldición heredada que venga de generaciones pasadas y hayan alcanzado a mis hijos. que toda palabra dicha por cualquier antepasado y esté afectando el progreso tanto espiritual como material, psicológico, en mi hijo, diga el nombre, en mi hija. Yo te pido, Jesús, que esas palabras sean anuladas con la sangre poderosa de Jesús para que bloquee en mis hijos, en mi hijo, diga el nombre, en mi hija. Desbloquea en ellos todo estancamiento económico, emocional. Anulo con tu sangre derramada en el Calvario cualquier palabra que esté afectando a mi hijo, hija, atándolos a la miseria, escasez, deudas, ruina. Anulo toda palabra proferida por mis antepasados, que influyeron en el corazón de mis hijos como odios, inseguridad, complejos, rivalidades, envidias, heridas en el corazón, que cualquier cosa que esté afectando a cualquiera de mis hijos, hoy, bendito Jesús, yo te pido que se corte todas esas ataduras, esas cadenas que afectaron su vida, que ahora mismo quede invalidada en el nombre de Jesús toda palabra proferida por cualquier antepasado, paterno o materno, que cada maldición que esté afectando a cualquiera de mis hijos por palabras o actitudes de cualquier persona, por línea paterna o materna, que sea destruido ahora mismo en el nombre de Jesús para que empiece a brotar en ellos gozo, paz, felicidad, progreso, optimismo y felicidad y que sean bendecidos en todo lo que emprendan de ahora en adelante. bendito Jesús, sabiendo la necesidad que tienen mis hijos para que sean liberados de toda atadura, cadena, toda fuerza negativa que viene de los antepasados, yo sigo clamándote a través de esta oración por ellos, diga el nombre de ellos. Señor Jesús, sana y libera a mis hijos de toda fuente genética que venga de los antepasados, me apropio de tu palabra que dice quiero cambiar la historia bendito Señor de mis hijos y por eso creo en esta palabra y la repito, yo daré nueva vida a tus descendientes, les enviaré mi bendición. Oh Señor, a través de esta oración, yo me pongo aquí a los pies tuyos de tu cruz para que me bendigas primeramente a mí y así esta bendición pase a mis hijos y más generaciones como es tu promesa. Inclino mi cabeza y sé que tú levantas tu mano para bendecirme y esta bendición alcanza a mis hijos porque hoy la historia de mi familia va a ser cambiada para bien en el nombre de Jesús rompo diga el nombre de sus hijos todo patrono de hambre abandono traición venganza pública vergüenza que todo nuestro linaje conozca condiciones de vida sana suficiente comida suficiente dinero vivienda siga numerando todo lo que quiera para sus hijos que quieran que ellos disfruten haga mentalmente un pedido grande para ellos de bendiciones y bendigo a mis hijos con tu bendición rompo con la sangre de Jesús y la autoridad que me ha dado todo tipo de estancamiento que provenga de algún antepasado ya sea por la línea paterna o materna que impide su progreso espiritual y material emocional sentimental afectivamente permite Jesús amado que en mi generación se acabe toda clase de miedos tomo autoridad para que sea destruido todo miedo que esté afectando nuestro árbol genealógico miedo al rechazo al fracaso al futuro a la oscuridad al progreso siga enumerando lo que considere que en sus hijos se esté afectando esos temores que no los dejan realizar para un ascenso para para ser elegidos como oportunidades nuevas que no les dejan el temor que se le abran puertas de bendición siga enumerando que se rompa cualquier temor que haya sido transmitido a mis hijos y estén impidiendo triunfar en su estudio trabajo negocio en su hogar que impide en ellos progresar en cualquier forma señor que todo temor ancestral nunca más vuelvan a influir en ellos ni en sus descendientes ni en sus decisiones que se llenen de sabiduría discernimiento y optimismo para que todo lo que emprendan de ahora en adelante salgan victoriosos permite oh Dios oh Espíritu Santo que su mente se llene cada día más de la fortaleza para salir victoriosos que cada uno de mis hijos cambien señor su manera de pensar para que así cambie su manera de actuar que siempre tomen las mejores decisiones todo aquello que les convenga deja Jesús amado que tu amor perfecto llene toda su historia familiar señor señor jesús limpia este árbol geneológico de cualquier cadena heredada y que con tu sangre preciosa hoy señor jesús quiero poner fin a cualquier forma de cosas heredadas pongo fin al alcoholismo al licor a cualquier vicio cualquiera es que la habitud todo aquello que lo esté escravizando drogadicción entregue en oración lo que considere que su hijo esté afectado y se encuentra esclavizado quizás algún pecado solo en esta oración puede lograr esa liberación para romper todas aquellas ataduras si es que viene de algún antepasado vamos a romper y digamos rompo todos los modelos de acumular o derrochar recursos o talentos placeres me opongo a la vida desorganizada que lleva cada uno de mis hijos que sean liberados llenos de paz que se vuelvan a ti que abandonen esos caminos que se desprendan que se desliguen de todas aquellas cadenas ataduras que lo esclavizan día tras día padre amado perdónalos y libéralos desvínculalo de todos estos males de todos estos hábitos incorregibles endereza bendito Jesús sus caminos y desconectalo de toda cadena ancestral que en esta generación se corte toda herencia transmitida de cualquier antepasado de malos hábitos gracias Señor porque hoy tú restauras sus familias su hogar y permites bendito Señor que se rompa toda influencia negativa que venga por herencia reprendo en este momento todo espíritu de adulterio infidelidad separación abandono a su familia a sus hijos a su cónyuge a sus padres y con la sangre preciosa de Jesús que se corte y se rompa esta cadena que está afectando de generación en generación destruyendo sus hogares y abandonando a sus seres queridos que la poderosa sangre derramada en el calvario limpie todo pecado transmitido a través de la línea paterna y materna afectando el nombre de mis hijos nietos bisnietos y tataranietos yo te pido Señor que hoy se rompa todo aquel pasado que con tu sangre preciosa y por el poder y autoridad que tú me has dado sobre mis hijos hoy pongo fin y rompo con tu autoridad toda influencia todo bloqueo en la primera segunda tercera hasta llegar a la vigésima generación te pido que no permitas que se pase a más generaciones todo abandono de cónyuge abandono a los hijos corta esta influencia permite que se acabe en esta generación toda herida dolor o daño causado por infidelidad rechazo o desprecio por heridas en el corazón por desprecios en sus afectos limpia el árbol genealógico de mis hijos para que sean restaurados por el perdón y el amor que tú derramaste sobre ellos allí en la cruz liberarlos de toda atadura de hechicería brujería trabajos hechos en contra de ellos todo ligadura toda pobreza todo bloqueo económico y ante todo esa falta de voluntad para dejar el mal camino malas influencias malas amistades todo aquello que le esté oprimiendo desconectalo y que mi hijo diga el nombre de su hijo o hija sea cubierto para que cualquier con la sangre preciosa de Jesús para que cualquier plan a través de hechicería o brujería que venga que venga en contra de él o de ella quede desbaratado que retroceda que todo plan que venga en contra de él o de ella se paralice ahora mismo y sea bendecido y liberado de toda atadura y cadena que esté afectando la vida diga el nombre de su hijo y de su hija gracias señor ahora siente que la mano poderosa de Jesús está impartiendo una bendición sobre cada uno de sus hijos para que sean benditos en el trabajo que puedan ser liberados de todo estancamiento y sean vistos de ahora en adelante para que los escojan para los mejores cargos ascensos oportunidades gracias señor amén para todos los que se han motivado a hacer esta oración de romper cadenas ataduras que vienen de los antepasados les motivo que hagan esta oración los 40 días porque cada día se va a romper una atadura son muchas cadenas que vienen que nosotros ni siquiera las conocemos pero que Dios va a hacer una obra grande por medio de la oración que usted va a realizar por cada uno de sus hijos entonces hermanos yo les motivo también para que durante estos 40 días que van a liberar de su árbol genealógico para que sus hijos sean bendecidos repitan las veces que recuerden gracias señor por liberar a mis hijos todas las veces que puedan hacerlo y si quieren también hacer en los comentarios esa frasecita colocarla gracias señor por liberar a mis hijos esto tiene un sentido muy importante ¿por qué? porque está proclamando esa liberación al escribirla y al pronunciarla y además esto nos motiva para continuar haciendo oraciones y ayudar a toda su familia es que nosotros tratamos de responder y orar por las peticiones que nos hacen también a través de los comentarios porque son para nosotros muy importantes sus necesidades para ponerlas en oración todos los días y hasta que vean la gloria de Dios además si quieren que el ministerio de intercesión de la casa de oración hagan oración por sus necesidades pueden mandar un whatsapp al 318 593 63 17 o escribirnos al correo para pedir oración arroba gmail punto com no olvide compartir esta bendición con otros Dios le va a bendecir grandemente cuando nosotros damos una bendición nos llegan muchas más bendiciones hagamos esta misión con tantas familias que necesitan cambiar la historia de su familia para bien para bendición de todas las generaciones venideras ahora quiero decirles que cuenten siempre con nuestras oraciones y reciban una bendición especial de Dios para su familia que el Señor les bendiga cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti sé sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza dependo solo de ti y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay duda sé que es así y es que tu amor díselo al Señor cántale y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay duda sé que es así dependo solo de ti me sostiene me sostiene me sostiene y es que tu amor me sostiene y es que tu amor y es que tu amor